Y con una canasta de encuestas, que seguramente van a salir mañana y el miércoles, donde el observador traiga entre 15 y 20 puntos de ventaja. ¿Te imaginas el domingo en la noche, a las 11 de la noche, a Lorenzo Córdoba, saliendo ante los medios de comunicación y diciendo en el conteo rápido, el resultado, votación máxima, votación mínima de cada candidato, y que José Antonio Mide esté arriba? ¿Te imaginas la reacción que habría por parte del mundo del observador? Bueno, pues ese será su problema, Ciro, porque eso es lo que va a pasar. ¿Qué te diría? Porque justamente, justamente, y eso es lo que va a pasar. Mira, yo insisto y insisto, Ciro, que otra vez regresando al tema de las encuestas, ese escenario en el cual nosotros pensamos que sin duda puede suceder, que estamos trabajando y peleando para que ese escenario suceda, pues con este nivel de indecisos que tienen las encuestas, que es altísimo, entre el rechazo de la encuesta y el número de indecisos, pues a veces estás hablando de más de la mitad de la muestra. Es decir, que la elección tenga un resultado muy distinto, que no están reflejando las encuestas, porque más o menos la mitad del universo hoy no sabemos cómo se va a comportar.